Muy contento por haber conseguido el balón, por haber metido tres goles, porque el equipo pasó y a disfrutar y seguir trabajando. Algunas muy sencillas, grande Lucho, enhorabuena Lucho, grande Lucho, llegar y besar el santo, buena Lucho, grande papá, no sé si será alguna argentina, será esa caray. Felicitaciones Guacho, grande Lucho, bueno hay otras que mejor no comentarlas mucho. Es un recuerdo, yo luego le pondré el partido, el resultado, la fecha. Para Argentina que tengo la colección allá, ya llevo cuatro hat-tricks en mi carrera. Esperemos que mucho más. Música